Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital, vive. ¡Ey! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Computadores! ¡Te llamamos a ti! ¡Para educar! ¡Cumpleaños, computadores! ¡Para educar! ¡Felicitaciones! ¡Feliz cumpleaños, computadores para educar, que hoy nos cumple 15 añitos! ¿Hace cuánto que era un bebé? No hace nada. Y ahorita ya 15 años, pues madre, el tiempo pasa muy rápido. Es verdad. Y vale la pena celebrar los 15 años de computadores para educar, porque cada año que computadores para educar ha existido, ha sido parte clave y fundamental para la educación en Colombia, pero sobre todo para que utilicemos las tecnologías en la pedagogía. Sí señor, tiene toda la razón y estamos hoy celebrando el capítulo número 20 de este programa que se llama Vive Digital del Ministerio TIC. Y hoy no solo vamos a ver las notas y todos los retos que normalmente vemos, sino que hoy estamos celebrando los 15 años de este gran programa del Ministerio TIC y del país. El país también está muy orgulloso de este programa. ¿Cómo te fue a ti, Karen? A mí me fue súper bien y tuve una experiencia muy bonita, porque me fui a Boyacá y con la profe Janet aprendí con los niños cómo usan ellos el programa computadores para educar dentro de las aulas. Muy increíble. Me encanta. ¿Por dónde empezamos, David? Pues no sé, yo pienso que deberíamos empezar por ti. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Pues antes de que empecemos con todos nuestros retos, vamos a ver un episodio especial que queremos mostrarles sobre qué ha pasado con computadores para educar hasta ahora. Vamos a hablar. Y estamos aquí en EducaDigital con todos los maestros que están transformando la vida de todas las personas aquí en Colombia gracias a la tecnología. ¡Vive Digital! Computadores para educar ha transformado vidas durante 15 años. Su revolución digital ha preparado a las nuevas generaciones y a toda la comunidad educativa potenciando la herramienta TIC y estableciendo procesos de capacitación y educación complementarios que han dinamizado la creatividad, la inteligencia, el emprendimiento y las maneras de abordar el conocimiento. Desde hace 15 años estamos transformando realidades. Estamos llevando a todos los niños de nuestro país la oportunidad de tener una mejor educación a través del uso correcto de las TIC. Lo que hemos hecho con computadores para educar es realmente una revolución, porque lo que estamos haciendo es dándole oportunidades a los niños. Y si los niños tienen muchas más oportunidades, pues obviamente vamos a lograr un país más equitativo y un país con paz. Para mí, computadores para educar ha sido una transformación total, porque permite combinar las TIC, las nuevas tecnologías con nuestras prácticas de aula y así enseñamos mejor a nuestros estudiantes. La tecnología es un aliado estratégico en materia educativa. Bajo ninguna circunstancia puede reemplazar al maestro. Es quien ayuda a que sean mejores tanto los contenidos como por supuesto la interactividad. 162 mil estudiantes no abandonaron la escuela. La deserción escolar se redujo un 4.3%. Las universidades de Colombia recibieron 25 mil estudiantes provenientes de sedes educativas beneficiadas y se han mejorado notoriamente los índices de las pruebas a ver. Logramos a través de la tecnología convertirla en nuestra cómplice para hacer mejores clases con mayor impacto, la posibilidad de llegarle con un mensaje claro, mucho más didáctico, que logremos centrar la atención de estos niños que son nativos digitales. Valioso lo que computadores para educar hace, que no se quede acá en las ciudades, sino que trasciende a esos sitios tan alejados de Colombia. No solamente nos entregaron los equipos, tomen equipos, no, nos entregaron el equipo, pero venga profe, capacítese para que usted utilice esa herramienta en realidad y le dé un uso en la educación y en la aprendizaje de estos niños. Con la retoma de equipos a sedes beneficiadas, 13 mil 422 toneladas de CO2 y la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, dejaron de emitirse 14 mil 13 toneladas de dióxido de carbono. Estamos dando cuenta que computadores para educar a través de inversión en tecnologías de la información reduce las brechas sociales. Esto ya está comprobado. Computadores para educar cambia la vida de nuestros niños y da un impacto positivo para nuestra realidad del país. Con computadores para educar, estos 15 años han sido la mejor muestra de que las brechas sociales se reducen. Con el buen uso de las herramientas TIC, Prendo y Aprendo, construyendo un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes. En 2018 el presidente entregará una cifra de máximo dos niños por computador. Eso es prácticamente dejar la educación pública en uno a uno. Cuando el niño tenga acceso total y permanente en la clase va a tener mejores contenidos. La verdad es que es increíble todo lo que han logrado hasta ahora y sobre todo han sido parte clave de hacer que la tecnología sea parte de la educación aquí en Colombia. Así es y es que computadores para educar me he dado cuenta que a través de todos estos viajes, todas estas experiencias que están en diferentes departamentos del país ayudan la educación de una manera increíble. Por ejemplo, la profe Janet Monroy usa las tabletas, como ella no tiene los cursos divididos, usa las tabletas para crear piezas audiovisuales y así apoyar sus clases. Lo dicho es que tenemos que verlo. ¿Quieren verlo? Venga, comemos tarta mientras vemos la noche. Hola. 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 Para mí educar a estos niños en esta escuela significa, bueno, es una responsabilidad grandísima. En cada uno de ellos hay talentos, hay sueños, hay mucha ilusión. Digamos que mi misión es hacer que esos sueños se le cumplan o mirar que de alguna forma enseñarles a ellos que todos los sueños que tengamos, si tenemos constancia, perseverancia, si hacemos las cosas bien, con mucho amor, pues se pueden lograr. Plano medio, corto, primer plano, primerísimo, primer plano y plano detalle. La tecnología en esta escuela de alguna forma sirvió para fortalecer los diferentes proyectos que se manejan acá. Acá trabajamos en un proyecto de música, proyecto de cine, trabajamos la huerta escolar, trabajamos en un proyecto de tejido con lana de oveja. Se busca un video, se complementa la clase que se está trabajando, nos ha servido también como prestamiento para el proyecto de audiovisual que tenemos. Ellos hacen grabaciones, toman fotos, nos ha servido mucho el taller de fotografía. Las tablets o los medios tecnológicos que en este momento tenemos son una herramienta básica, pedagógica, importante que de alguna manera ayuda a dinamizar el saber, ayuda a mejorar los ambientes de aprendizaje, toda vez que estos traen elementos que resultan motivables para los niños. Computables para Educar llegó a esta escuela hace aproximadamente cinco años. De alguna manera ha hecho que nuestras prácticas pedagógicas cambien, porque al tener un medio tecnológico tenemos que de alguna forma cambiar nuestra forma de enseñar y aprovecharlos para que las clases sean más dinámicas y divertidas. Estas herramientas tecnológicas de alguna manera han cambiado un poco el rol del docente. Antes éramos como un poco más, las clases más magistrales, más de alguna forma dirigidas. Ahora nos hemos convertido en docentes orientadores. Ya no está uno ahí tanto, digamos que dando órdenes, sino de alguna forma se convierte en el facilitador y termina uno aprendiendo de ellos, que es como lo más interesante de este cuento. ¡Canto, no, 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 no! ¡Feliz cumpleaños, computadores para Educar! Por otros 15 años de vida exitosa. Y por un gran país mucho más educado. Y por un apoyo de las empresas públicas y privadas para seguir haciendo este programa para que sigan educando con tecnología. Esto es Vive Digital TV y estamos aquí compartiendo todos los retos y todas las historias que ustedes nos quieren contar, como esta de los 15 años de computadores para Educar. Conéctense con nosotros a través del hashtag Vive Digital TV. Exacto. Y si se han perdido algún programa, no problem. Se lo pueden ver en nuestros canales de YouTube, en nuestra página del Ministerio y por supuesto acompañarnos en vivo y en directo en Señal Institucional todos los domingos a las 11 de la mañana. Exacto. Yo digo que veamos ahorita la nota de nuestro ministro, David Luna. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Este es un evento que por primera vez hacemos en Colombia porque queremos lograr demostrar cómo cambia la cultura con base en la tecnología. Un altísimo concentaje de nuestros puntos Vive Digital y de nuestros kioscos Vive Digital están instalados en instalaciones de la policía. Y lo hacemos por una simple razón, porque este es el espacio donde debe concluir la comunidad. La fortaleza de las relaciones entre estos dos países no se define por el hecho de tener fronteras comunes, sino por la capacidad de avanzar unidos, juntos, hacia la construcción del bienestar y las oportunidades para sus ciudadanos. Tenemos nosotros la gran responsabilidad de cumplir un muy importante anuncio que el señor presidente Santos señaló. Todos los profes puedan recibir su terminal con una formación para tener mejores oportunidades en el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Este Ministerio de la Mano del Ministerio de Agricultura creó un proyecto que se llama TIC y Agro. Al día de hoy, en el gobierno del presidente Santos, se han instalado 6.700 kioscos Vive Digital. Los kioscos Vive Digital son espacios que tienen no solamente conectividad, terminales, sino adicionalmente formación y que le permiten a los campesinos tener acceso a esa información que en muchas ocasiones no habían podido tener. Y mientras seguimos celebrando los 15 años de Computadores para Educar, queremos preguntarles si ustedes saben qué es la Redvolución. La Redvolución es la forma en la que Internet ayuda a cumplir el sueño de las personas y es el plan del Mintic para lograr generar emprendimiento y desarrollo social, algo que mejore la calidad de vida de las personas y sobre todo promueva el emprendimiento en los estudiantes de décimo y once a través de su trabajo social. Entonces, tienes toda la razón porque resulta que la nota que vamos a ver nos lleva a un nivel más, más elevado de Redvolución donde unos estudiantes están haciendo unos objetos virtuales increíbles pues para enseñar. Veamos la nota. Aquí la tengo. Bueno, señores, nos encontramos en pleno centro de Cartagena y si ustedes no saben qué es la Redvolución, hoy lo vamos a descubrir acá. Estando en la ciudad de Amorallá, estaba en búsqueda de la universidad que se llama Rafael Núñez y ahí me encontré con Jenny que es una profesora de esta universidad, pero es la gestora de todos los proyectos sociales de la facultad. Mi nombre es Jenny Julio, ingeniera de Sistema de Oficio, coordinadora de Provención Social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Facultad de Ingeniería. Bueno, y para los que todavía no saben qué es la Redvolución, la Redvolución es un programa del MinTIC el cual se apoya en este caso con estudiantes universitarios de ingeniería para alfabetizar digitalmente a personas que no han tenido ningún tipo de contacto con un computador o con el internet, con ningún tipo de tecnología de la información. La Fundación Granitos de Paz ya tiene una alianza con nosotros desde hace algunos años y por esto escogimos inicialmente esta comunidad. Finalmente llegamos a la fundación, es una casa súper linda y estaban todos los revolucionarios en ese momento haciendo la actividad con algunas personas de uno de los programas más importantes de esta fundación. Bueno, me llamo Carmen Cecilia Hernández Vuelva y aquí estoy unida a Granitos de Paz que es una fundación muy buena, nos ha ayudado mucho, sobre todo en los cultivos. Mi nombre es Fernán Castaño, yo soy el coordinador de Patios Productivos de la Fundación Granitos de Paz. Bueno, los Patios Productivos nacieron hace nueve años viendo la necesidad que tenía la comunidad de tener una alternativa de generar ingresos, generar sus propios alimentos. Yo tengo mi patio grande, entonces nos dijeron para ver si podíamos cultivar entre hojas, en heras, hechas de madera, hechas otra parte de material. Estamos enseñándoles más acerca de lo que es las TIC y el internet, lo que les puede beneficiar a ellos en su vida laboral, aquí como agricultores. Tener más entradas, mejorar la calidad de vida, ayudar mucho a mi casa, a mis hijas, para sacarlas adelante. Bueno, hasta el momento son más de 10 universidades en todo el país que se han unido a la redvolución y son principalmente estudiantes de ingeniería que están utilizando toda la información que han aprendido en sus carreras para desarrollar nuevas técnicas y nuevos elementos virtuales para la enseñanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un nuevo nivel de redvolucionarios. ¡Saaah! Únete a la redvolución. Bueno, ya lo sabes, ya te quedó claro, ya sabes lo que es la redvolución. Pues sí, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer ahora es entrar a la www.redvolucion.gov.co Ahí puedes encontrar todas las maneras en que tú puedes vincularte. Y tú también, tú y yo. Sí, yo estoy muy animado en ser parte de la redvolución. Pero ahora quiero invitarlos a otra parte de Colombia, a Cúcuta, donde vamos a conocer la historia de Miguel Flores, una persona con discapacidad auditiva que nos va a contar la historia de su vida y un caso de éxito en educación. Su caso. Un caso que nos ayuda a demostrar que las TIC son perfectas para generar inclusión social y desarrollo personal. Conozcamos su historia. Estoy estudiando en la Universidad de Pamplona. Estudio el programa de ingeniería en telecomunicaciones. Mi nombre es Miguel, esa es mi seña. Estoy en la sede de Villa del Rosario. Yo voy en el noveno semestre, ya estoy próximo a graduarme. Ahorita estoy realizando mi anteproyecto. Como universidad, pues nos sentimos orgullosos de que Miguel haya elegido la universidad. Es un hecho histórico porque va a ser el primer ingeniería en telecomunicaciones a nivel nacional y probablemente a nivel internacional. Yo soy una persona sorda. He estado estudiando ingeniería en telecomunicaciones. Es una carrera muy pesada. Cuando entré acá en la universidad no me importó, no me dio miedo, sino que me esforcé todo lo que pude. Pues no, yo soy una persona normal, no soy enfermo, no me hace falta nada. Tengo mis habilidades. Hay muchísimas tecnologías, aplicaciones nuevas que nos ayudan como se quieren. Es, pongamos, el centro de relevo que podemos realizar llamadas, que por medio de un computador cuando necesito hablar con un oyente, con el familiar, con los profesores, con diferentes personas. A veces los sordos y los oyentes se pueden ayudar. O sea, debemos que ser una gran comunidad, debemos que compartir. La universidad ha venido incorporando una política de inclusión y dentro de esto se les ha prestado el apoyo de un intérprete. Antes los estudiantes pagaban sus recursos el intérprete. Este intérprete lo que hace es enlazar con esta cultura que es oyente a este estudiante que no es oyente para hacerlo en proceso un poco más sencillo. Con Miguel somos amigos, nos reunimos en los pasillos, ya fuera de las clases y nos ponemos a conversar por intermedio del intérprete. Pues en una de esas charlas se nos ocurre hacer una aplicación, una aplicación, pues en este caso, móvil, que la llamamos Miguel sin barreras, donde nosotros contamos la historia de Miguel. ¿Qué mejor forma de poder educar a las personas oyentes y sordas es por medio de un videojuego, donde se le pueda aplicar y enseñar sobre las leyes? Miguel está comprometido con que su comunidad tenga acceso a la educación y ese es el principal objetivo de la aplicación. Yo en un futuro pienso que los otros sordos sigan ese ejemplo cuando me vean que yo me pude graduar como ingeniero de telecomunicaciones y sigan ese ejemplo y empiecen a aprender que ellos son personas capaces, que tienen todas las habilidades y ojalá en un futuro que la universidad crezca tanto en población sorda como de otras discapacidades. ¡Qué bonita la historia de Miguel! ¡Qué bonita esa nota! Porque es que nosotros, por eso es que no nos cansamos de promocionar y de promover todos los programas que tiene el ministerio para aquellas personas que están en condición de discapacidad. Por ejemplo, Yoos, el Centro de Relevos, Cine para Todos, Convertic. Todos estos programas hacen que este país sea más ecuálmico y más equitativo. Pero es hora de ver a nuestra vice-TI, María Isabel Mejía. Ella nos va a hablar sobre una nueva manera en que tú puedes hacer el duplicado de tu cédula usando la red y haciéndolo todo en línea. Veamos esa nota. Claro, sí. Me ha tocado sacar duplicado. Sí. Casi un año. Me demoró 40 días. Antes, sí. Me tocaba esperar como tres meses, ir hasta la registraduría, pedir el número de la cuenta, volver a pagar y volver, mejor dicho. Era un bílima. La historia de Colombia de la renovación de la cédula ha tenido periodos de hasta tres años, después dos años, después un año, después seis meses, tres meses. Y, digamos, habíamos mejorado muchísimo los tiempos en los últimos dos años, llegando más o menos a un mes, un mes y medio, desde el momento de la solicitud hasta el momento de ser reclamada. Buenas. ¿Cómo le va? Señor, vengo a reclamar la copia de mi cédula que pedí. Estoy hoy reclamando la copia de la cédula de ciudadanía que la pedí por internet. Uno se mete a la página de la registraduría, le pide unos datos básicos como para validar la información que tiene de uno y después ya se hace el pago electrónico, le pregunta en cuál registraduría quiere ir a reclamar su cédula y entonces uno dice cuál, puede uno escoger la que le quede más cerquita a la casa o más cerquita al trabajo y listo. Se evita colas. Tiempos de espera. Gana que obtiene el duplicado del documento muchísimo más rápido y gana que solo tiene que ir a una oficina de la registraduría cuando va a reclamar el documento de identidad. Además, lo más maravilloso es que en menos de 15 días ya está la copia de la cédula. No necesita estar en la ciudad donde va a reclamar la cédula para pedirla. Por ejemplo, estoy de trabajo en Cartagena o en Barranquilla y allí por alguna razón extraví mis documentos. Inmediatamente me doy cuenta de eso, puedo hacer la solicitud en Barranquilla, pero si mi residencia es Bogotá o Medellín, yo señalo que reclamaré la cédula en Bogotá o en Medellín en una oficina de la registraduría que identifique como la más cercana a mi casa. Fue el primer trámite de los 25 trámites de la Ruta de la Excelencia que ya están listos. En cinco ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Ya más de 10 mil personas han pedido la cédula de ciudadanía en línea. Gracias. La labor de nuestros viceministerios es muy amplia y nuestra vice María Carolina Hoyos todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que visualizar las oportunidades que las TIC nos dan para desarrollarnos como personas. Ella siempre dice, las TIC no son una moda, están aquí para quedarse. ¿Por qué no vemos la nota que ella nos trae esta semana aquí en Vive Digital TV? Este ha sido un compromiso de nuestro presidente, el señor presidente Santos, desde el primer día de gobierno y hemos logrado cosas maravillosas en Barranquilla. Hola a todos. Este es un consejo de TIC Confío para enseñarles a sus hijos a no dar cibercapalla. Es fundamental enseñarles a no dar su información personal en Internet. La dirección de la casa, los lugares en donde hacen deporte, su número de teléfono o la ubicación de su colegio son datos que deben cuidar como un verdadero tesoro. Recuérdeles que los datos personales se deben mantener en privado y que en la red no pueden ayudarle a los delincuentes a que conozcan más sobre su vida. Tengamos cibercidado. Soy arroba mcarolina, un abrazo digital para todos. Hoy veíamos aquí en este kiosco, en la vereda de Dos Quebradas, como niños, jóvenes utilizan el kiosco para desarrollar emprendimientos nuevos a través de tutorías, aprender y tener un nuevo negocio. Es decir, que hemos logrado impactar a través de la tecnología a la gente, a las personas que es lo que estamos buscando. Para mí es muy especial poder venir a entregar estas 1.470 tablets y computadores. No hay mejor manera de emparejarle a todas las oportunidades, sino a través de invertir en tecnología y de apropiación. Y cuando uno está celebrando, el tiempo se pasa volando y ya se nos acabó el tiempo. Así que queremos agradecerles porque nos hayan acompañado aquí en Vive Digital TV y queremos invitarlos a que nos acompañen en el canal de YouTube del Ministerio y en nuestra página web www.vivedigital.tv. Así es, y también tenemos nuestras redes sociales, nuestros Twitter, Instagram, el canal del Ministerio, nuestro canal de Facebook, así que nos pueden seguir por todas partes. Nosotros vamos a seguir aquí de celebración increíble. Les cuento que ya nos bajamos media torta, o sea, ya se acabó. Y los invito a que sigamos celebrando estos 15 años de computadores para educar y que nos vemos en la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Uhú! ¡Gracias!